Total normalidad y tranquilidad de la que se vive a esta hora en Autoservicio La Quinta en la compra de sus clientes, así lo da a conocer una de las voceras del establecimiento comercial. Hay normalidad en el supermercado, queremos de pronto llamar a toda la comunidad, a toda la población barranqueña para que guarde la calma y haga sus compras en total normalidad. Se ha dicho que hay los suficientes productos y precios justos en Autoservicio La Quinta. Tenemos suficientes productos para abastecer a toda la comunidad barranqueña, así que por eso no hay ningún inconveniente, tenemos totalmente surtido. Si el Autoservicio mantiene los mismos precios, hasta el momento no han habido alzas, los precios se mantienen para desinformar aquellos de pronto rumores que los precios han subido. La invitación es esa, total precaución con este tema del COVID-19, no traer niños, menores, personal de la tercera edad del supermercado por prevención. Se recomienda a quienes hagan sus compras en Autoservicio La Quinta, hacerlo sin el acompañamiento de niños ni de adultos mayores.